gracias le damos a dios por estos cantos con este canto quiero animar a los pastores cantantes y evangelistas a todos mis hermanos a la iglesia en general sigamos adelante no importa las luchas las pruebas las críticas lo que se podría levantar en contra de ese ministerio que dios te ha dado hermano en esta hora ánimo sigamos adelante iglesia amada sigamos adelante dios bendiga a todos los que siempre bendicen un ministerio que dios los bendiga gracias le damos adelante sigamos adelante sigamos adelante sigamos adelante sigamos adelante que la obra de ese yo sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando en la obra del Señor Sigamos predicando Sigamos predicando Sigamos predicando en la obra del Señor Sigamos trabajando Sigamos trabajando Sigamos trabajando en la obra del Señor Así es hermano Así es hermano Adelante Sigamos adelante Sigamos trabajando en la obra del Señor Aleluya Aleluya Sigamos adelante en la obra del Señor Sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando en la obra del Señor Sigamos predicando Sigamos predicando Sigamos preguntando en la obra del Señor Sigamos trabajando Sigamos trabajando Sigamos trabajando En la obra del Señor Bendito sea Dios Siervo Sierva Sigamos predicando La palabra de Dios Iglesia amada Sigamos adelante Oh, 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 oh Aleluya Oh, 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 oh No, 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 no